Hola amigos, de nuevo aquí grabando desde el parque que les comenté la vez pasada. Hoy otra vez tenemos retazos, seguimos con retazos. Recuerden suscribirse a mi canal, voy a estar publicando dos veces a la semana, quizás más, porque tengo algunas sorpresas para ustedes. Hoy tengo retazos, poema número 49. Este poema es interesante porque fue escrito, inicialmente lo escribí en inglés, y hice la traducción, espero que les guste. Mis libros, recuerden, están en mi página web y mi página web está en la descripción de este poema. Comenten, denle like si les gusta, suscríbanse a mi canal, recuerden accionar la campanita para que les recuerde cada vez que hago una publicación. Aquí va, retazos, poema número 49, original en inglés y está en la traducción. Vengo de un árbol, viejo como el viento. Mi sangre es como la tuya, compartimos la misma luna. Vengo de un río, fuerte como mis raíces. Mis huesos son como los tuyos, compartimos el mismo sol. Vengo de una montaña, alta como el vuelo de mis alas. Yo respiro como tú, compartimos el mismo viento. Espero les haya gustado, retazos, poema número 49. Suscríbanse y denle like si les gustó este video, y a la campanita para saber todo lo que estoy publicando. Chao, chao.